hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo hablaremos sobre la diferencia que hay entre el barniz y la laca para madera y sus características comencemos y bueno amigos lo primero que debemos decir sobre este asunto es que aunque las diferencias entre el barniz y la laca son bastante sutiles hay algunos contrastes entre los dos que deben señalarse estas diferencias le ayudarán a decidir qué tipo de producto aplicar a una superficie para lograr el mejor acabado exterior posible la principal diferencia entre el barniz con la laca es su estructura química el primero está compuesto por aceites o sustancias resinosas lo que se define como un disolvente a diferencia de la laca que es inicialmente un producto natural otra diferencia es el acabado la laca es más brillante y no se usa normalmente para dar color aunque puede aportar cierta coloración el barniz es menos brillante aunque se puede encontrar con esta característica en diferentes tonalidades para diferenciar una laca o barniz marino de un barniz de poliuretano se puede ocupar un poco de acetona de la que se utiliza para remover esmalte de uñas con un algodón si no se produce efecto se trata de un poliuretano si comienza a pegarse el algodón es un barniz los barnices y lacas son productos químicos de terminación aportan protección y valor estético el barniz puede definirse como un material de recubrimiento destinado a lograr un acabado transparente o semi transparente incolor o de color las lacas son revestimientos duros y brillantes que secan rápidamente por evaporación del solvente el barniz hace referencia a los acabados superiores y para mantener la apariencia natural de la madera con este producto se consigue un acabado resistente y de aspecto natural tal como sucede con la pintura de poliuretano se puede encontrar al agua o al aceite se utiliza mucho en ambientes de decoración rústicos en puertas ventanas y también en mobiliario de exterior los más usados son el barniz marino es el producto más común diluible en aguarras o agua también está el barniz de poliuretano también puede encontrarse en versión diluible con agua y aguarras a la hora de dar una definición y aplicación respecto a la laca se dice que se trata de un producto de origen natural que se obtiene a partir de los sudores que emiten un insecto y se mezcla con alcohol aporta a la madera una capa protectora de color ámbar no es recomendable su uso en mobiliario de cocina aunque tiene buena resistencia a los golpes no lo es a las altas temperaturas y productos químicos de limpieza como limpia muebles o limpia grasa antiguamente su uso estuvo muy generalizado perdiendo terreno en favor de otros productos hoy su aplicación está limitada a muebles de alta calidad los que se busca una determinada estética o una terminación específica habitualmente se aplican con brocha de pelo natural o solo con un trapo la más comercializada en el mercado es la laca a la piroxilina producto que se utiliza como solvente diluyente a la piroxilina y bueno amigos en este vídeo les he explicado las características y la diferencia que hay entre el barniz y la laca para madera espero que les haya gustado este vídeo interesante y eso es todo si te ha gustado este vídeo dale me gusta y recuerda suscríbete en youtube síguenos en facebook y en instagram saludos te manda Cristian Romeher y que tengas un buen día chau cuídense que estén bien y y